Siempre polémica, provocadora y con un estilo que no deja a nadie indiferente, Sofía Galak Stiljouni ha vuelto a ser protagonista de un momento incómodo que ha generado revuelo en las redes. Esta vez, la hija de Moria Kazan desató su furia en pleno programa Picnic Extraterrestre, tras recibir un comentario que la sacó de quicio durante una entrevista. En una semana donde su madre homenajeaba a Charlie García, el ícono del rock nacional, Sofía estaba en plena conversación con su invitado cuando un espectador en el chat de YouTube hizo un comentario que la indignó. Sin pensarlo dos veces, decidió interrumpir la charla para dirigirse a él, ¿Quiero decir algo, puedo? Perdón. Por favor, la gente pelotuda del chat que escribe para decir que quiere ver a Charlie García. Las palabras de Sofía fueron como un jarro de agua fría. Su tono fue claro y directo, basta con Charlie García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charlie García. Váyanse de acá. No los queremos, fanáticos de Charlie García. Se pueden ir bien a la mierda. No molesten en el chat que me distraen, ¿ok? En ese instante, la conductora mostró su verdadero yo, sin filtros y con una franqueza que muchos admiran, pero otros consideran excesiva. En el trasfondo de su reacción se puede vislumbrar el peso que tiene el ser hija de una figura tan influyente como Moria Kazan. Sofía siempre ha estado en el ojo del huracán, y esta vez no fue la excepción. Lo que quizás comenzó como un intercambio amistoso se transformó en una defensa pasional de su espacio y de su estilo de vida, lejos de las expectativas que otros tienen sobre ella. No contenta con ese primer ataque, continuó desahogándose con el mismo fervor, Matías no sé cuánto. Andate, nadie te quiere. Imagínate que estás acá hablando de Charlie García. Retírate, por favor. Perdón, chicos, pero es como que el nivel de la gente pelotuda me quema la gorra. Fuera. Su franqueza resonó en el set, pero también en las redes, donde los seguidores no tardaron en comentar lo que estaban presenciando. El momento llegó a su clímax cuando Sofía arremetió de nuevo, ¿cuál es el problema, peltudo? Forros, váyanse. Tengan una vida, ¿por qué estás comentando acá si no te gusta? Retírate, mi amor. Anda a escuchar el disco de Charlie García. Anda a escuchar, rompela, que es un temón, ¿para qué te metes? Ridículo, psicópata. Andate a tu casa. Tómatela. Con esto, dejó en claro que no toleraría las críticas hacia su programa y que estaba dispuesta a defender su trabajo y sus convicciones a toda costa. Este tipo de reacciones no son inusuales en la televisión argentina, donde la sinceridad extrema a menudo choca con la sensibilidad del público. Sofía ha construido su carrera sobre la autenticidad, y este episodio es un reflejo de su lucha por ser escuchada y respetada en un mundo donde la opinión de los demás puede pesar tanto como su propio voz. La discusión no solo trata sobre Charlie García, un artista que, a pesar de sus altibajos, sigue siendo un referente en la música argentina, sino también sobre el espacio que Sofía busca construir en el espectáculo. Se siente frustrada, no solo por el comentario en cuestión, sino por lo que percibe como una falta de respeto hacia su trabajo. Al final del día, ella quiere que su programa sea un lugar donde se celebre la creatividad y la diversidad de opiniones, sin la sombra de las críticas desmedidas. La situación que vivió Sofía Gala en Picnic Extraterrestre es un recordatorio de lo complicado que puede ser el mundo del espectáculo. La línea entre la crítica constructiva y el desprecio puede ser muy fina, y, en ocasiones, las emociones pueden llevar a reacciones explosivas. La autenticidad de Sofía, su deseo de ser escuchada y su frustración por las opiniones ajenas son sentimientos que resuenan con muchas personas, no solo en la industria del entretenimiento, sino en la vida cotidiana. En un mundo donde las redes sociales han dado voz a todos, el desafío es encontrar un equilibrio entre ser fiel a uno mismo y respetar a los demás. La controversia es, en muchos aspectos, parte del juego, y Sofía lo sabe muy bien. En su intento de defender su espacio y su voz, ha dejado claro que está dispuesta a luchar por lo que considera justo, aunque eso implique confrontar a quienes no comparten su visión. Al final, ese es el tipo de autenticidad que, aunque a veces provoca controversia, también puede ser la chispa que encienda un diálogo más profundo y necesario sobre el arte, la música y el respeto en el ámbito del entretenimiento argentino. Claro, ese disco, nos fuimos a Jamaica, ¿te acuerdas vos de ese viaje? No solo, qué demencia. Claro, estuvimos 10 días metidos en el estudio, 12 horas por día, mirándolo a Steven Stanley ahí, así, tipo, todo lo que hacía. Y le decían, ¿no se quieren ir para la playa o algo? ¿Por qué me tienen que estar viendo? No, no, no tenemos playa en Puerto Rico. Venimos a mirarte a ti. Es el ingeniero de sonido y productor de Bifititus, Grey Jones. Quiero decir algo, ¿puedo? Por favor. Por favor, la gente pelotuda del chat que escribe para decir que quiere ver a Charlie García o que... Basta con Charlie García, vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charlie García, váyanse de acá. No los queremos, fanáticos de Charlie García. Se pueden ir bien a la mierda. No molesten en el chat que me distraen, ¿ok? Matías, no sé cuánto, andate, nadie te quiere. Imagínate que estás acá hablando de Charlie García. O sea, retirate, por favor, gracias. Mirá hermoso, brillante. Perdón, chicos, pero es como el nivel de la gente pelotuda me quema la gorra. Fuera. Además, es música. Es música. A vos te puede gustar, a mí no hay que pelear. Eso es para otra cosa. La música te gusta a vos, a mí me gusta esta música. ¿Cuál es el problema, pelotudo? Cada cual opine. Borros, váyanse, tengan una vida. Aparte, ¿por qué están comentando acá si no te gusta? Retirate, mi amor. Anda a escuchar el disco de Charlie García que te gusta. Chao. Rompela. Rompela. Anda a escuchar rompela. Anda a escuchar rompela que es un temón. Dale, retirate. Estúpido. No, pero no puedo creer la gente que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metés? Ridículo, psicópata, andate a tu casa. Tómatela. Ya dejamos que te lleve de vuelta a Jamaica. Igual estuviste espectacular. Perdón, pero no soporto, boludón. Es que tenés razón. No soporto la gente chota, boludá. Necesario, además. ¿Por qué sos tan choto? O sea, porque el hateismo por hatear... ¿Por qué defendés a Charlie García aparte? Chao, basta. Perdón. El disco este que hicimos... ¿Y no lo podés bloquear de ahí? Bloquealo, por favor. Bloquealo. Este disco que les muestro aquí... ¡Echala! ¡Echala! Dale. Tiene una particularidad... ¡Para vos! Tiene una particularidad que en aquel momento los dos nos vamos a Jamaica solitos con nuestra platita. Hicimos un deal, ¿te acordás? Y con Steven, la mejor onda. Pero en Jamaica te jinetean. Te sacan un manguito más siempre. Pero nosotros veníamos, no éramos una industria, no éramos una empresa. Éramos vos y yo con plata yendo a Jamaica. Y le decíamos, pero pues nada, ¿por qué? Pero así y todo, creo que la experiencia, no sé cómo vos la recordás, fue... Sí, ya lo perdonamos porque nos cobró de más. Cuando habíamos lidiado con Chris Franz, que le vamos a pagar 500 dólares la mezcla. Pero así y todo, creo que esa experiencia nos hizo como mucho más fuertes porque... Yo no sé cuánta... Es peligroso, Jamaica. Y es peligrosamente el de Red Hills. Bueno, pero además fue una escuela. Para nosotros fue una escuela de verlo con la manera que él trabajaba cada canción. Con tanta... Con tanta meticulidad... Así tan meticulosa...